Me pidieron que cantara y los voy a complacer, cantaré a las cosas raras que el amor nos hace hacer Y verán que no es un sueño y han de darme la razón, que los cuadros más de sueño fue el amor quien los pintó Ay, ay, qué gran diversión, ay, ay, cosa del amor, miren esa ñata con qué naricón, por correspondencia se logró la unión Esas son las bromas que nos da este amor, a mí a usted, a él, a todos por igual, nos hace dar más cuentas que gallina en el corral Es inútil que una rubia, un moroso quiera hallar, y en la bolsa de la vida con un negro a que bailar Esa otra lo soñaba de cabello ensortijado y el travieso de cupidosas La flechó con un pelado, ay, qué gran diversión Cosas del amor, todas las locuras que se han visto hacer Son y siempre han sido hijas del querer El amor fue siempre el gran emperador Que a mí, a usted, a él, a aquel y a todos por igual Nos hace dar más cuentas que gallina en el corral Cosas del amor, ay, qué gran diversión